La vida la sabiagueña, la vida linda riojana Pampiana la vida linda, zamba dentro con hermanas Tan diferente de las tres, pero en la zamba se hermana Tornito, igual es en tu cielo locura Morena, morena, cuando tú caminas Porque mi deseos viene tú sin fumar Por eso no me canto como esto Morena, morena, cuando tú caminas La chilena y el cual que se ha dado a la verdad ¡Eso es! O al picho para el amor la brinda la sabiagueña Gracias, hasta la próxima Sol tropical Gracias, gracias A ver que jamás, fuerte el aplauso